Tanto el tema del ecumenismo como el del diálogo interreligioso son dos desafíos muy importantes para la Iglesia, para los cristianos, para nuestra diócesis, y que el intentar trabajar con la confianza del señor arzobispo en ellos, pues, bueno, pues también es un honor, ¿no? Hay temor, hay temblor, es un desafío, pero creo que vale la pena intentar colaborar y asesorar, porque creo que esto es el punto de convergencia y también de impulso de esta delegación. Bueno, los signos de los tiempos nos llevan en esa dirección, un mundo globalizado o una aldea global tan intercomunicados en encontrarnos con gentes de todas las culturas y de todas las religiones, ¿no?, codo con codo, bueno, pues, hace evidente que debemos de tener una preocupación por el tema de la comunión, en esa perspectiva de la convivencia, de la paz, de la fraternidad, como existe el Papa Francisco, el diálogo, el trabajo conjunto, ¿no?, con otras religiones también es de capital importancia.